El municipio fuerte Es un municipio donde tengan en cuenta a la gente que trabaja Un municipio fortalecido puede ser aquel que tiene futuro que tiene su buena administración y le da una posibilidad para que el municipio salga adelante Sí, tiene muchas cosas fortalecidas pero faltan algunas Más atención a la población vulnerable, a la población víctima Que se empapen más en las necesidades de estas personas Gracias por ver el video